Tema número 2. Diferencias entre incertidumbre y riesgo. Ya reconocimos con mayor precisión lo que implica el riesgo y algunas formas de afrontarlo desde la gestión estratégica. En este punto vamos a identificar las diferencias entre riesgo e incertidumbre, aclarando de manera inicial que estos son los principales elementos a los que nos enfrentamos en la gestión institucional. Su principal diferencia radica en el conocimiento o previsibilidad de uno u otro dentro de los planes o programas que se definen para consolidar los objetivos institucionales. El riesgo se puede identificar desde el proceso de planificación. En este se pueden definir las variables a las que se puede enfrentar la institución de acuerdo con las decisiones que establezca y las consecuencias de estas. Mientras que la incertidumbre es una situación absolutamente imprevisible, no controlada que, aunque cuando se generen acciones de planificación, las características de dicha situación de incertidumbre no pueden ser identificadas previamente. Entonces, los efectos del riesgo son conocidos, pueden obtenerse a priori, mientras que los efectos de la incertidumbre, aun cuando se plantee unos, previamente podrían acontecer efectos no esperados. Las probabilidades del riesgo son conocidas a partir de las posibilidades que se identifiquen frente a cada opción que se plantee, logrando así medir unos resultados probables. En la incertidumbre no se puede medir, sencillamente se enfrenta cuando ésta se presenta. El riesgo puede evaluarse y calcularse de manera analítica, haciendo una valoración de las opciones de acuerdo con la información. Entretanto, la intuición y la experiencia son los factores que permitirán trabajar ante la incertidumbre, de allí que sea fundamental reconocer las formas en que cada sujeto que está vinculado en la institución se enfrenta a situaciones previas de incertidumbre, para que desde su intuición y experiencia puedan orientar las acciones a desarrollarse en los momentos de incertidumbre futuros. Estas diferencias llevan a pensar que es preferible enfrentarnos con una situación de riesgo y no con una situación de incertidumbre, aunque siempre vamos a tener que enfrentar a una u otra. Sin embargo, es preciso aclarar que las dos situaciones siempre se van a presentar y que es justamente el liderazgo en la gestión institucional lo que permitirá controlar los efectos de cada una. Otro aporte para comprender la diferencia entre ambos términos retoma lo planteado por Knight, quien define el riesgo como forma de conocimiento incompleto en el que el futuro se puede predecir a través de las leyes de probabilidad. Por lo anterior, se pueden plantear probabilidades frente a los acontecimientos futuros. La incertidumbre es definida como la variabilidad de los resultados futuros, donde las distribuciones de probabilidad no se pueden contribuir y, por tanto, se genera expectativa de lo que pueda acontecer a futuro. Para afrontar la incertidumbre y el riesgo, se deben articular las percepciones de la incertidumbre desde lo humano y desde lo profesional. Asimismo, se deben reconocer las comunicaciones que se están estableciendo entre los actores para identificar si estos aspectos limitan o favorecen las acciones que se establecen para enfrentar la situación de riesgo e incertidumbre. Lo anterior puede desencadenar situaciones de mayor o menor control debido a los cálculos previos que se pueden definir en la institución, con el equipo de trabajo acorde a los objetivos que se definen. Ante una situación de riesgo o de incertidumbre, en la institución se deben tomar decisiones. Las decisiones frente a la incertidumbre se caracterizan por ser estructuradas o no estructuradas. Las decisiones estructuradas son aquellas en las que se conocen las situaciones que pueden generar dicha situación, pero no los efectos posibles, mientras que las decisiones no estructuradas suceden cuando se desconocen las situaciones que generan la incertidumbre y, por tanto, sus efectos. Las decisiones frente al riesgo contemplan las variables que pueden generarlos, así como los posibles resultados. Lo anterior implica que las decisiones van encauzando las mejores posibilidades que permitan la consecución de los intereses institucionales y, por tanto, el liderazgo, tanto de las directivas como de la comunidad educativa, es fundamental para que las rutas que determinan las posibilidades en el riesgo sean decisiones colectivas y, por tanto, las consecuencias sean asumidas como equipo de trabajo. Las probabilidades que se presentan en el riesgo corresponden a La primera es la probabilidad objetiva, que se basa en información y datos concretos de las consecuencias ante las decisiones. La otra probabilidad es la subjetiva, que retoma las opiniones, percepciones y experiencias de los actores que participan en la comunidad que no está científicamente validada, pero que reconoce las características del contexto. Finalmente, las decisiones que se tomen frente al riesgo o la incertidumbre se realizan ante un escenario incierto, donde las consecuencias ante cada una de las decisiones, aun cuando tengan un trabajo de análisis, de planteamiento, de probabilidades y de cálculos, dependerán de la realidad específica en la que sucede, de las características de la institución y de la forma en que los actores se articulan para afrontar los entornos de incertidumbre.